Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, vienen trayendo entre esperanas esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nace de bien y de abiertas. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Buenas tardes a todos los peregrinos que estáis participando en la Eucaristía. Queremos primero saludar a don José María Llan Guasanz, obispo de Cuenca, que está presidiendo la Eucaristía. también saludamos a un grupo de Panamá que está acompañando a su sacerdoce don Teófilo Rodríguez que hoy es su aniversario 37 años de sacerdocio también viene a dar gracias a la Santísima Virgen por ese don de sacerdocio en todos estos años y todos los demás peregrinos que estáis aquí participando también nos hemos unido a través de internet con muchas personas especialmente los enfermos los vamos a tener muy en cuenta en esta Santa Vista antes de celebrar los sagrados misterios esta Santa Vista que ofrecemos en honor de uno de los campeones de la fe de la fe cristiana de los primeros siglos el gran maestro el gran padre San Atanasio fue varias veces al destierno por defender la fe la fe sobre todo en la Santísima Trinidad es maestro verdadero maestro verdadero santo pidamos al Señor para que también en la iglesia de hoy brillen los pastores que sean de tiempo maestros que sean testigos de la fe cristiana que guíen que cutuzcan a la grey hacia la patria hacia la tierra en la que el Señor nos espera nosotros iglesia peregrina en la tierra iglesia pecadora todavía iglesia que tiene cruzado su rostro de las miserias humanas de las debilidades humanas de la fragilidad humana pedimos al Señor en nombre de toda la iglesia en nombre de toda la humanidad perdón por nuestros pecados aleluya 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 permanece de mí que en vosotros dice el Señor el que permanece en mí da fruto abundante que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Juan en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos yo soy la verdadera vida y mi Padre es el labrador a todo estar viento que no da fruto en mí lo arranca y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado permanece en mí y yo en vosotros como el sarmiento no puede dar fruto por sí sino permanece en la vida así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vida vosotros los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da fruto abundante porque sin mí no podéis hacer nada al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se secan luego lo recogen y los echan al fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que deseáis y se realizará con esto recibe gloria mi padre con que deis frutos abundantes así seréis discípulos míos la palabra del señor gloria mi señor jesús permanecemos de pie para recibir la decisión famosísima y el paz descanse pues es una anécdota muy importante porque tiene que ver con Panamá así profeta no espera escucha dice el padre en uno de sus seis libros que escribió que yo recomendaría que si quieres ver lo que el demonio está dispuesto a hacer por el hombre o sea contra el hombre leete esos seis libros y verás que el demonio no juega para destruir el hombre y condenar su alma pero bueno esa es otra cosa entonces dice el padre Gabriel Amor en uno de sus libros que un día él tenía cuando hacía los exorcismos tenía una imagen de la virgen de Fátima una imagen del padre Pío y una imagen de San Juan Pablo II y decía que cuando le mostraba la de San Juan Pablo II se le torcía el demonio y ya ven que el padre Gabriel Amor no le tenía miedo al demonio a mí se me aparece y yo saldría corriendo pero bueno entonces y le dice el padre Gabriel ¿por qué te molesta tanto San Juan Pablo II? en aquel entonces no era santo estaba en proceso y dice por dos cosas por dos cosas le odio una porque destruyó mis planes el comunismo y tiene que ver con el mensaje de Fátima por eso lo estoy diciendo y segundo porque me robó la juventud vosotros que vais a recibir cientos de miles o millones de jóvenes recordar esto estáis trabajando por Dios por la Virgen para que esos jóvenes sean de Cristo no recuerdo no recuerdo el nombre ¿cómo se llama el obispo de Panamá? Ulloa aquí pasó el monseñor Ulloa y a mí me dio una tranquilidad me tocó acompañarlo porque vino a traer una virgen peregrina que les prestaron aquí el santuario Panamá y dijo padre me encantó escuchar estas palabras de él dice yo estoy tranquilo Panamá es pequeño no tiene mucha infraestructura dice yo estoy tranquilo porque yo ya he consagrado la jornada de la juventud al corazón inmaculado de María y lo demás es trabajar pero ya los jóvenes están consagrados a María por lo tanto pues felicidades a Panamá vais a disfrutar el monseñor José María sabe muy bien porque él estuvo la JMJ de Madrid de 2011 saben lo trabajo que es pero también lo hermoso que es ver tantos jóvenes que quieren oír hablar de Jesús y estar en el corazón de María pues le pedimos a monseñor José María que en representación de la iglesia dado que nos acompaña en esta Eucaristía pues en esta consagración de forma especial ponga de nuevo a todos esos jóvenes que van a estar en la JMJ si alguien puede nos ponemos de rodillas mirando a la Santísima Virgen yo me entrego madre a tu protección y a tu guía no deseo caminar solo en medio de la tempestad de este mundo ante ti me presento madre del divino amor con mis manos vacías pero con mi corazón formado de amor y esperanza en tu intercesión te ruego me enseñes a amar a la Santísima Trinidad con tu mismo amor para no ser indiferente a sus llamados ni indiferente a la humanidad toma mi mente mi pensamiento mi consciente e inconsciente mi corazón mis deseos mis expectativas y unifica mi ser en la voluntad dignitaria como lo hiciste tú para que la palabra de tu hijo no caiga en terreno árido madre unidos a mi iglesia cuerpo místico de Cristo sangrante y despreciado en este instante de oscuridad elevo a ti mi voz suplicante para que la discordia entre los hombres y los pueblos sea aniquilada por tu amor materno solentemente te consagro hoy madre Santísima toda mi vida desde mi concepción con pleno uso de mi libertad rechazo al demonio y sus maldiciones y me entrego a tu inmaculado corazón tómame de tu mano desde este instante y a la hora de mi muerte preséntame ante tu divino hijo permite madre de bondad que esta mi consagración sea llevada en manos de los ángeles a cada corazón para que se repita al infinito en cada criatura humana amén ahora pedimos al monseñor que nos haga el favor de bendecir todos los objetos religiosos que tengáis aleluya aleluya El cielo ha bajado la Madre de Dios, cantemos en ave a su portazón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Besando el Papa, besando la Iglesia, por los penadores hacer penitencia. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María.